Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos sean todos, América, Suramérica, Europa y todo el Caribe, con ustedes les presento al próximo presidente, con ustedes, Pica Pica con Pablo. Buenas noches, para mí es un placer, Pica Pica, presentarle al Seguro Presidente de la República, damas y caballeros, está con nosotros en este momento el Seguro Ganador de las Elecciones. Están estas imágenes, están ahí, a nosotros hemos ido. A nosotros hemos ido, sí. A nosotros hemos ido. Dice el candidato que ahí tenemos imágenes de donde hemos ido a la campaña, a hacer campaña con el candidato, próximo presidente, por favor, señor director, si puede ir tirando las imágenes, donde hemos estado con la candidatura del próximo presidente. Mírenla ahí donde están las imágenes, mírenla ahí donde está la gente aplaudiendo a nosotros, mírenlo ahí, mírenlo ahí que lindo, mírenlo ahí como lo quieren, miren como lo aman. Seguro Presidente de la República, señoras y señores, damas y caballeros, por eso estoy aquí, yo soy su traductor, para que todo sea claro. En un gobierno de nosotros, todo será claro. Como el es ñato, yo hablo claro, yo soy su traductor. Con damas y caballeros, con un fuerte aplauso, el próximo presidente, el ñato, aplauso. Buenas noches, Toto. Buenas noches a todos. Buenas noches, mamón Menía. Buenas noches, Juan Ramón Gómez Tía. Yogi Gómez. Yogi Gómez. Rafael Gómez, este sí es bueno. Rafael Gómez, este sí es bueno, lo entendieron. Un toto Ureña. Iderfón Surreña. Ibe Gómez. Ibe Gómez. Rubio Gómez. ¿Quién? Rubio, Rubio. Rubio Gómez. Doña Gladys. Doña Gladys. Que queremos mucho. Que te queremos mucho. A noche a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo. Y a más huevos andan un toto. Y a los demás compañeros que andan con nosotros. A noche. Buenas noches. O todos estamos ahí. Nosotros estamos aquí. Porque ustedes tienen toto a mujer olvidado. Porque ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. Y nosotros vamos a hacer a mujeres toten por nosotros. Y nosotros vamos a hacer que las mujeres voten por nosotros. O todos estamos seguros de que vamos a cagar a templotes y ñones. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar las próximas elecciones. Y damos gracias a las putas que nos dan el toto de confianza. Le damos gracias a la diputada que nos ha dado el voto de confianza. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Añeros, añemos, ateripios. Compañeros y compañeras de este municipio. Ustedes tienen el toto de la mujer olvidado. Ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo? Dice él. Yo quiero un huevo bueno. Yo quiero un pueblo bueno. Yo quiero un huevo grande. Un pueblo grande. Yo quiero un huevo trabajador. Pueblo trabajador. ¿Y yo sé que con el toto de la mujer logramos? ¿Y yo sé que con el voto de la mujer eso no logramos? Gracias, gracias, señor. Gracias, gracias. No, yo te voy a ganar ese culo. O va a ganar seguro. Dice él que va a ganar seguro. A los hombres y cojones A los hombres que me perdonen Si yo cago en la sindicatura Si yo gano en la sindicatura El hueá de este culo no se queje, compañero Le voy a sacar seguro para que no se queje, compañero El hueá de una finca de chucha Una finca de choza Una finca de tétano Una finca de plátano Una finca de ñame Una finca de ñame Una finca de culo Una finca de rulo Una finca de calante Y una finca de aguacate Para que coman, para que se preocupan con los toros Jañeros, jañeros de este principio Compañeros y compañeras de este municipio A usted en la puta larga Yo sé que esta fiesta es larga Y ya yo voy a venir Y ya para concluir Jujer en este principio Jujer en este municipio ¡Aquíngate! ¡Aquíngate! ¡Buenas luchas! 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 ¡Gracias! Ahí se oye la música. ¡Pensadores! ¡Vamos ganado!